Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Te pongo delante vida y muerte. A Dios no le da lo mismo cualquier cosa. A lo largo de la historia, Él fue, es y será el Señor de la vida, el que alimenta y guía a su pueblo, el que en Jesucristo nos da garantía de la vida eterna. Nuestra elección por la vida debe renovarse en esta cuaresma. ¿Cómo me voy a comprometer con la vida de mis hermanos? ¿Qué voy a poner de mis recursos, de mi tiempo, de mis alimentos, de mis bienes materiales para que otros tengan vida? Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos hace amado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo cuaresmal, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe todas nuestras obras, para que siempre comiencen en ti y en ti terminen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a prostrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes el cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes. Con tal que ames al Señor, tu Dios, escuche su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, perder la vida, ¿verdad? En algo que vale la pena. Esta es la propuesta del Señor. Es decir, todo lo que estamos haciendo, en el día a día, nuestro respirar, nuestro gastar, nuestras energías, la vida, eso le llamamos la vida. Como decimos nosotros, estoy vivo y coleando, ahí la gente. Bueno, esa vida que hemos recibido de parte de Dios, que es el gran misterio y el gran regalo de Dios. Gran misterio y gran regalo de Dios. Muchos científicos y muchos que se creen intelectuales, es como que dicen, nos adueñamos de esto y conocemos todo. Sí, hasta cierto punto. Pero el día en que me soluciones el problema y me diga el problema de la vida, y el problema de la muerte, ¿verdad? Ese es el árbol del bien y del mal, como decimos nosotros. Es decir, es Dios. Dios es la vida. Y entonces, hoy, por eso el Señor nos dice, bueno, ya que tenemos este regalo tan importante de la vida que tiene su inicio y tiene su final. Es como entrar al supermercado, a bebé de origina, lleva barra, código de barra, a bebé, inicio y fin, fecha de vencimiento también de esta vida que hemos recibido. Y entonces nos dice, bueno, una pregunta retórica demasiado fuerte, ¿verdad? ¿De qué le servirá al hombre? Ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo. Lastimosamente, en lugar de desgastar nuestra vida por la comunidad, de desgastar haciendo bien las cosas con una misión específica, con un apostolado tan lindo en favor de la comunidad, en favor de nuestra familia, en favor de la humanidad, sin embargo, nosotros desgastamos nuestra vida en un huiroreí muchas veces, ¿verdad? O sea, sin entender el sentido de nuestra propia existencia, el sentido de nuestra propia vida. Opeare Ñandé Yara este día. Estamos ya en este segundo día, el tiempo de cuaresma. Como habíamos dicho, la palabra del Señor nos irá llamando. De nada nos sirve, entonces, ganar todo el mundo, si después nosotros nos realizamos el plan de salvación, lo que Dios quiere. Si nosotros tenemos que hacer, ciertamente, una síntesis de toda la propuesta del Evangelio, porque es etamba, es coñandeña, es endúgina, es tamba, es coñandeña, es ara, es coñandeña, es coñandeña, es coñandeña, es coñandeña, es coñandeña, es coñandeña, pero si vamos a hacer esa síntesis, tenemos que entender que tenemos una misión específica en esta vida, que es la de construir el mundo de Dios, el reino de Dios. la fuerza, la gracia de Dios que ha venido a nosotros y que nosotros somos responsables para expandirlo. Oñandeña es el cuabón araña y cuabón araña de la pizacuera, ¿verdad? Pero esto también nos hace entender que la vida va a ser siempre una lucha, va a ser siempre una conquista de parte de nosotros. Nosotros, cuando leemos y decimos, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos de Dios, te los escribas, esto nos está diciendo a nosotros, porque el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. La vida del cristiano es renuncia, la vida del cristiano es empeño, la vida del cristiano es tomar en serio entonces estas cualidades y estas riquezas maravillosas que Dios nos ha donado y que nosotros ahora vamos a ofrecer a los demás. Y esto es lo que tenemos que procurar entender, esto es lo que nosotros tenemos que procurar mirar, esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente entonces hacer parte de nuestro día a día, de nuestra existencia. queridos hermanos, nos pidamos en este tiempo de cuaresma, procurar entender entonces y saber lo que el Señor cada día nos está pidiendo, que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo enséñanos a amar. Cristo enséñanos a amar. Por nuestra iglesia, para que siempre confíe en el Señor y construya sendas de esperanza, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por nuestras autoridades, para que no se dejen llevar por la ambición y la confianza, solamente en sus riquezas, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por los que llevan una vida inmoral, para que se conviertan y no escandalicen a los más pequeños, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que busquemos actuar con mayor coherencia y actuemos con obras de misericordia, oremos al Señor. Cristo enséñanos a amar. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de Aná. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos sobre tu altar para que nos consigan tu misericordia y así glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, te pedimos que la Eucaristía que hemos recibido como don del cielo nos alcance siempre el perdón y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que ha agunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.